¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Toys Latino con JC, con JC y el día de hoy le toca el turno a Stinkor, el maestro malvado de los olores, así que lo que sea que eso signifique, pues bueno, ahí está. Ahora, quiero decirles algo que me emociona. Dice acá que el producto tiene olor genuino y que es divertido. Entonces, ¿qué tan mal va a oler? No lo sé, pero yo sí tengo buenos recuerdos de diversión con el olor de Stinkor. Cuando era niño era como si olía feo, pero feo al inicio y después de un ratito se quitaba, pero era el único personaje que conservaba ese olor. Así que bueno, ahí están todos los demás. Ya vimos a todos. Ah, no, 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 no. Se nos queda Attorney and Goddess. Así que la tenemos que, tenemos que hacer la reseña de ella, no la hemos abierto. Ah, ni a Web Store, pero ya está ahí. Así que bueno, ahí está. Saquémoslo, veámoslo y olámoslo. Y aquí tenemos a nuestro buen amigo Stinkor fuera de su empaque. Y tengo que decirles, tiene un olor exagerado. O sea, tan potente, increíblemente. Huele a, huele como a, como a, como a plástico. Ese es el olor. No tiene ningún olor de ninguna otra cosa este desgraciado. Huele a plástico. Así que o es un gran engaño desgraciado de marketing, nada más de, de Mattel. O, o es mala calidad de mal olor. Porque ya se le fue en el empaque, pero no huele a nada más que a plástico. Así que eso no se hace, engañar a la gente así. Pero bueno. ¿Con qué cuenta? Con este comic book. Brock and a Hard Place, que ya lo habíamos visto anteriormente. Si no me equivoco, con Beastman. La versión Lords of Power. Así que está muy bonito para darle fuego. También trae esta parte. Ay, gracias, gracias. ¿Verdad? Para ver las partes removibles. Muchas gracias, Mattel. Y su accesorio es su icónico escudito azul. Que igual lo trae el Revelation. ¿Verdad? Por lo que hemos podido ver. Así que un buen homenaje a esta figura. Y de esta también a la original. A la vintage. Así que ahí está. Y ahí sí. Tenemos entonces al maestro de los hedores y olores. Que no huele a nada en esta ocasión. Veamos rapidín. Como siempre, esta parte, ¿verdad? Su icónico y tradicional chaleco, traje, armadura, como le quieran llamar. Con esto que lo protege con los olores. O contra los olores. O para tirar, como sea que lo queramos ver. Y ahí está su rostro. Miren ese rostro. Mírenlo. Él lloraba. Solito de las noches. Porque nadie lo quería. Dicen, te vamos a poner loción y perfume. Pero su perfume nunca duraba. Hoy te vamos a mandar, cuando era bebé, con loción Venem. De niño, de bebé. Se la ponían. ¿Y qué pasaba? La transformaba en olor a orin de venado. Pero, ¿qué pasó después? Pero no, mira. Aquí hay una loción que se marca Tommy. Para hombre. Pónétela, a ver qué pasa. Se la puso cuando era adolescente. ¿Y qué pasó? Olía a qué. Olía a chupa de cuero sudada. Después de 18 días de verano con cuatro huevos duros. Pobrecito. Y eso era cuando él olía bien. Así que, ahí ya está. Su rostro, tengo que decirlo, icónico. Con esos, tiene moldeados nada más los colmillos. Lástima que no se los pintaron. Creo que se vería bastante bien. Sin embargo, ya a la hora de verlo así, le da ese look más intimidante. ¿Verdad? Como de, entre Gremlin, que ya le cayó el agua. Y algo más. Piraña. Mojarra con zorrillo y algo más. Pero, bien hechos. Las orejas, ¿verdad? El moldeado. Súper bien pronunciada. Levantada la parte blanca en esto. Que continúa en la parte de atrás. Esto funciona muy bien, tengo que decirlo. Muy bien logrado esta pintura blanca. Porque si nadie lo conocía, lo pusiéramos así. Y dice, ¡ah! Y nuestro buen amigo Pepe Le Pew. Y después solo... ¡Bah! Nada que ver. Así que, muy bien logrado. Va a continuar en la espalda. Y vamos a ver si en esta parte como sigue. Continúa la pintura blanca a lo largo de los brazos. Moldeado. Nada más la parte acá, ¿verdad? Del guante pintada nada más. Lo mismo del otro lado. Como que fueran los brazos de Skeletor. Pero, de nuevo, ese rostro funciona. Amarillo. Y esas pupilas a lo serpiente. Muy bien logrado. Larbadura. Icónica, tradicional. Tengo que decir que es un color naranja súper... Como oscuro. Se mira en el rojo y apenas y se distingue. Porque esto es rojo y esta parte de acá también. Pero a veces cuesta distinguirlo. Ahora, suspido peludo. Es naranja. Y su cinturón rojo, ¿verdad? Como todos. El resto del cuerpo, nada más negro. Las patitas y botitas de Skeletor. Pero pintadas en naranja. Y eso es todo. En plástico naranja. O sea que las aplicaciones de pintura de nuestro amigo son todo lo que es rojo. Y lo blanco. Esas canas. Es distinguido. Cúmulo de sabiduría. Pobrecito. Así que ahí está. Vamos a... Bueno, vamos a darle su accesorio. Ya que solo uno tiene. Hagámoslo con las cámaras. En vivo. Vamos a ponerlo. Que entre. Espero yo que bien. Y ahí está. Eso es todo. Escudito. Esa no es tu película, desgraciado. Ok. Las piernitas tengo que decir que están un poquito aguaditas de las rodillas. Lo pongo y siento que sea... Se me ha de que hacer algo y... Ahí va. Yo creo que es por el mismo olor. Ni él se aguanta. Así de fuerte. Son sus producciones de gas. ¿Se imaginan? Este pobre desgraciado. Así. Uy, todos dicen que mi metano es el más poderoso. Seguramente, desgraciado. Seguramente. Así que ahí está la parte de atrás del chaleco que no lo habíamos visto. Es un accesorio que de verdad funciona. Ahí está. Y también tengo que... Quiero mencionarles algo. Por lo menos los dedos no están deformes como la gran mayoría de los Origen. Así que... Algo funcionó. Y ahí está. Vamos a ver cómo se ve nuestro buen amigo. Sin ese chalequito. Sin chalequito. El típico cuerpo de los Masters of the Universe. Nada de pintura blanca por acá. Y... Yo pensé que iba a continuar. Pero no. Entonces aquí sí maté el claro. La línea barata. Hasta ahí se ve. Pues hasta ahí nada más. El resto nada. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Así que ya que estamos acabamos de su articulación. Que ya todos conocemos. Pero ahí vamos. Cabecita hacia arriba. Esto. Hacia abajo. Todo esto. Mucho. Si pueden dar... Ahí la cae tía. Ahí la anda buscando. Exorcista. Por supuesto. Confusión. ¿Qué es un gremlin? ¿Qué? ¿Por qué? Ahí va. Bracitos hacia arriba. Llega hasta allí. Rotación sin ningún problema. Tiene rotación en el codo. Puede hacer este movimiento. 90 grados nada más de articulación. Alguien me preguntaba. Mira. ¿Y por qué es tan limitada? Y es que los originales ni se podía hacer esto. O sea. Solo era esto. Entonces. Esto es ganancia. Mi estimado. Es ganancia. Rotación. Ahí está. La piernita hacia arriba. Hasta lo que le permite su espido peludo. Hacia atrás. Lo mismo. Tiene rotación en la parte de la rodilla. Muy bien. Y 90 grados de articulación también en la rodilla. Ahí está. La bota. La de rotación. Lo cual. Muy bueno. Piecito hacia arriba. Piecito hacia abajo. Y pivote exagerado. Así que. Esa es la articulación tradicional ahora. De los Masters of the Universe Origins. Y funciona. Funciona. Y se agradece. Ahí está. Ahí está. Y para tener una idea de cómo se ven. Aquí están. Variados. Variados. Hacen falta un par de chicos. Beastman dijo que igual que era salvaje. Pero no lo suficientemente bestia. Para ponerse la par de Stingor. Porque ahí le va a tocar. Evelyn. Que viene definitivamente de una fiesta de 16 días. Gracias Evelyn. Gracias. Así que ahí están. Así se ven con algunos. Lords of Power. Solo hay un representante que es Merman. Pero ahí están los demás. Qué bien se ve esto. Y como conclusión. Solo puedo decirles que Stingor. Estéticamente funciona. Naranja bastante intenso. Y espero que fuera un poquito más atenuado. Tengo que decirlo. Es una buena adición a la colección. O sea. Si alguien está con Motu Origins. Pues. Ustedes saben que esta es uno de los indispensables en la colección. Contras de esta figura en particular. Uno. La tolerancia de la articulación de las rodillas es muy baja. O sea. Mala. O sea. Medio se toca. Y se dobla. Es lo único que tengo que decir que no me parece. Y lo otro que no es culpa de la figura. Sino. Matela anunciando que va a oler feo. O que tiene alguna especie de olor. Y la verdad que lo único que huele a plástico. Nada más. Así que. Eso no me parece. Sinceramente. No lo tendrían que decir. Y eso es todo. Ahora. Para la figura como tal. Se lo digo. O sea. Funciona. Se ve bien. Se va a estar ahí agachando a cada rato. Pero bueno. Eso es todo. Así que. Esta creo que va a ser la primera vez que voy a. Tal vez a ponerle una especie de nota. Si tuviera que decir con la consistencia. De los Motu Origins. Que ha sido algo baja. Porque cuando ustedes vieron la de Macho Man. Y Ultimate Warrior. Que es la mezcla de Motu con WWE. Son de mejor calidad que esta. No hay para dónde. Así que esta entra en el rango intermedio. Lo vamos a poner como. Baja calidad. Basura como Kronis. Intermedia. Que es esta figura. Y muy buena. Así que muy buena. Por ejemplo. Pudiera ser el Triclops. De Mattel Creations. El exclusivo. El Triclops normal. Más o menos. Merman está ahí arriba. Y luego de otros. Van para abajo. Así que ahí está. Los dejo tranquilos. Suscríbanse al canal. Si les gusta Motu Origins. Porque faltan un montonazo de Origins también. Cuídense. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó?